Llegó la Pekker, ahora que faltan 15 para las 16. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás? ¿Sale bien? Bien, muy bien, muy bien, la verdad. Ha hecho mucho el feminismo en esta campaña. Ayer pasé por un lugar donde había un pasacalles firmado por Nosotras Decidimos o algo así. Exactamente. Y nada, me pareció que hay como una revitalización del movimiento feminista que venía siendo muy atacado por mi ley, ¿no? Exactamente, muy atacado por mi ley. Nosotras decidimos también, entre otras, una de las impulsadas es la periodista Ingrid Beck, entre muchas otras formas de autogestión de mujeres, ¿no? Contra mi ley. La diferencia del voto femenino, Ale, con el masculino es categórica. Mi ley ya sería presidente si no existiera el voto femenino en la Argentina. Yo hubiera sido presidente en la primera vuelta. No hay en otra elección una diferencia tan fuerte entre el voto femenino y el voto masculino. Bueno, hasta ahora la libertad avanza no tuvo estrategias para con las mujeres. Lo que le dijeron a Victoria además en una nota es que se van a ver obligadas a votarnos. Y da esa sensación incluso entre sus votantes de, bueno, no queda otra porque queremos un cambio, pero sin ningún plan para las mujeres. Y un artículo que sale en el país y que ya está comprobado es que las mujeres fueron el freno hasta ahora, ¿no? Por supuesto, falta ver qué pasa en las elecciones, a la ultraderecha. En Polonia, en Hungría, en España y en Argentina. Mirá vos, y acá concretamente, ¿a qué lo adjudicás? O cómo te explicás, digamos, sin hablar de machismo rampante, ¿no? Le hizo Villano esa diferencia. Yo creo, Ale, que Javier Miller, incluso más allá de las propuestas que podríamos desglosar, que no las tuvo para con las mujeres y que te niega aún en el último debate la brecha de género, diciendo que no existe, por supuesto existe, es de 25%. Él dice que si la analizás por rama laboral no existe y al contrario, sube a 26% y a 40% entre los informales. Pero hoy podríamos decirte un análisis explícito. La brecha, para el que lo escuchó medio de costado, es la diferencia de sueldos. Exactamente, es la diferencia de sueldos. Vos lo podés decir con cifras, le dieron el premio Nobel de Economía, por supuesto, ¿no? Y por estos movimientos de ultraderecha, como ya lo hablamos, al economista que investiga la brecha de género en el mundo. Hace dos semanas fue esto encima. Exacto, Claudia Goldín. Pero cualquier mamá sabe que si vos tenés que salir del colegio, porque tu hijo tenés que salir al trabajo, para ir a buscar al colegio, tu hijo que se cayó, te hacen problemas en el trabajo, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que mi ley da miedo a las mujeres, ¿no? Y te dice, me meto entre las sábanas, ¿no? Esto que ya hicimos. Bueno, él piensa solo en un votante hombre y piensa meterse entre las sábanas y además responde, como ya también lo hablamos, a la ideología de la machósfera, ¿no? Claro, bueno, ahora apareció con más protagonismo Victoria Villarruel, que hay que decir es la única mujer en los cuatro contendientes a presidente y vice de las dos fuerzas que quedaron en carrera. Por supuesto. Y ella habló del aborto, además. Exactamente, Ale. Por supuesto que ya se los dije, para mí el nivel de machismo que se intenta revertir en el último tramo de la campaña Unión por la Patria es un error en todos los sentidos, es un error electoral, ¿no? Y lo tuvo y mucho. Victoria Villarruel responde al estereotipo de la villana, pero sí a una estrategia, digamos. La derecha mira mucho más lo que hacen las mujeres que lo que lo mira el peronismo, los sectores populares de izquierda, ¿no? De hecho, los posteos autogestivos de las mujeres no estuvieron atacados en la campaña. Y una vez que se dan cuenta que tienen efecto como el nosotras decidimos, hoy mujeres que no fueron tapa, Paulina Cocino, un montón de mujeres que tienen seguidoras en las redes en Instagram están siendo atacadas. Ella es el modelo de la Ayuso. ¿Quién es Ayuso? La intendenta, diríamos en palabras locales, de Madrid la mayor referenta de la derecha española, una, digamos, villana de pies a cabezas que, por supuesto, por ejemplo, en el debate fue implacable y que tiene un discurso, bueno, absolutamente derechizado. Si querés, escuchamos qué decía esta semana. Dale. ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto? Mirá, bueno, vos lo sabés, nosotros somos los dos pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación, pero no para el primer año o no para los primeros cuatro años. No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad, no lo ciframos en tiempo. En algún momento nos gustaría la educación sexual, sobre todo porque, puntualmente, sobre todo porque en el tema del aborto, la ley en Argentina, desgraciadamente, se termina estirando hasta el infinito, entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos. Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Entendamos que no era ese el espíritu de la ley. Chicos, ha terminado. Hay chicos que salen de la facultad, están siendo abortados hoy en la Argentina. Ale, no lo sabíamos, no pasa en ningún lugar del mundo, pero está pasando. Fake news, fake news. En la Argentina, el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo son en el plazo anterior a las 12 semanas. Las únicas excepciones que se pueden dar son cuando corre riesgo de vida la madre, cuando, por ejemplo, hay una encefalia y puede ya estar el feto muerto. Pero esto ya pasaba antes. Exactamente. Antes de la que se aprobara el aborto legal. Exactamente, Ale. El aborto legal por causales fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia en el 2002, en el famoso caso FAL, y ya podía suceder. No es algo que dependa de la ley. Al contrario, la ley argentina, a diferencia, vos sabés, de lo que pasó en Colombia, que la Corte, el Tribunal Constitucional colombiano despenalizó. Sí, sin plazo de término, en la Argentina, el aborto es legal hasta las 14 semanas, que el 95% se hace antes, pero es ilegal después de las 14 semanas. Por eso no lo podría previsitar, porque todavía está en el Código Penal, a diferencia de Colombia, donde ya está completamente despenalizado por el Tribunal Constitucional. O sea, dijo cualquiera, Villarroel. Dijo cualquiera. Pero además sí hay algo muy central, que dice Javier y yo somos pro vida. Y acá, vamos a decir, ¿qué es ser pro vida? Cuando vos legalizás el aborto, lo que decís es, quienes no quieran o no puedan continuar con embarazo, en la Argentina pueden no hacerlo. ¿Qué tenés que hacer desde un punto de vista económico, incluso, Ale? En lo que se conoce como la brecha demográfica y una gran oportunidad que tiene la Argentina. A la Argentina le conviene que haya más nacimientos. ¿Vos qué hacés? Le decís, si vos abortás, vas presa. Si vos abortás, te morís. No, no podés obligar a quien no quiere o no puede a tener un embarazo. ¿Qué tenés que hacer? Decirle, si vos sí querés ser mamá, si vos sí querés ser papá, te levanto el pulgar. Eso, ¿quién lo hace? El Estado, con contención. ¿Qué es ser pro vida? Hacer eso. Porque es una brecha demográfica. Para que no haya envejecimiento de la población. Bueno, vos tenés que estimular, justamente, que las madres están protegidas. ¿Qué propone la Libertad Avanza? ¿Qué legitimaría que los padres se puedan borrar? Lo dijo Lilia Lemoyne y que vuelva a aparecer ayer, además diciendo que va a privatizar los medios públicos y amenazando periodistas. Te muestra que eso no está fuera de sus voces oficiales. Y ella dijo también, todo parece que ahora es tercera generación, pero que está dentro. Claro, claro. No es que dijo Lilia Lemoyne, diputada ya electa, que eso no lo va a hacer. Lo otro es que tenés que ampliar las licencias. Bueno, Javier Mirell y Víctora Villarroel no están de acuerdo con ampliar las licencias. Sos pro vida. Bueno, se acaba de promulgar la ley de cardiopatías congénitas que bajó la muerte en bebés. Eso es pro vida, claramente. Eso es pro vida porque defendés la vida y salvás una vida que si no, realmente no se hubiera salvado. Las defunciones por malformaciones cardíacas disminuyeron de 847, 513 del 2008 hasta el 2021 por este programa. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Sale hasta la jubilación para más de casa, que se le dice así, pero son las moratorias previsionales. Que vos las conoces y que el macrismo ya las derogó. Bueno, hoy el 90% de las mujeres no se pueden jubilar porque no tienen los requisitos que tendrían que completarse. Si se deroga, la moratoria previsional. Pero además está el reconocimiento por tareas de cuidado, que para mí es la medida más importante de protección a las madres. Vos sos mamá, estuviste un año dando la teta y cambiando pañales. Eso se reconoce como un trabajo legalmente. Es como si hubieras estado un año fichando en una fábrica. Te computan un año de aportes. Te computan un año de aportes. ¿A qué sueldo? Bueno, al sueldo supongo que al sueldo mínimo de la jubilación, pero al salario mínimo. Un año de aportes. Si además tu hijo o tu hija tiene discapacidad, que es más laburo, son dos años. Y son también dos años más para las que cobran la UAH. ¿Por qué? Porque se supone que son madres pobres y por lo tanto más desfavorecidas. Son tres años. Es un piecito para que te puedas jubilar y es un reconocimiento del Estado a que sos mamá. ¿Qué es eso? Eso es ser pro vida y es decirle a las madres, acá estamos, las bancamos. Y si quieren que tengan pibes para pagarles las jubilaciones a los que se van a tener que jubilar, bueno, entonces ayuden a las madres a que puedan tener hijos. Eso es ser pro vida en Argentina. Es Luciana Péquer la que nos trajo su análisis semanal aquí en la columna de Género de Pasaron Cosas. Gracias, Lu.